os presento instant gaming vuestra web de juegos con grandes descuentos pincháis en el link de la descripción y al finalizar la compra os saldrá la pequeña rebaja vale gente continuamos con otro capítulo más el supervisor descubre el oscuro secreto de la colonia muy bien que empiece a soltar la verdad perfecto vamos al lío y esto me huele a que es mejor tiro por aquí arribita a ver como estaba pensado esto para tiro por arriba si es que me di cuenta en el otro capítulo bueno en nace 2 no 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 tío la madre que le parió va hombre tío tú te crees que le puedes quedar media hora esperando a ver si te sigue alguien por supuesto tienes razón el supervisor ya está contrariado si tuviéramos más gente más gente ya no hay mano de obra local disponible he traído trabajadores de todas partes desde cerca como cuba o desde lejos como nueva orleans y en absoluto secreto te das cuenta de lo complejo y qué caro que es sé paciente vázquez pronto actuará en nueva orleans conseguirá lo que baptismo pudo lograr venga movero movero no no aquí está el hombre del que le hable qué hacemos con él educarlo para que vea que se equivoca no creerías que íbamos a dejarte romper tu contrato y huir con todos los secretos que sabes verdad perfecto conseguido el objetivo no 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 Que bueno Que bueno, tío Toma ya ¿En serio? Coño Muerte, hombre Pues nada, gente, otro capítulo más completado Están muy fáciles y muy cortos estos capítulos Pero nada, continuemos con este Nos vemos en el siguiente capítulo Que sí, que ahora voy a hablar contigo, coño El negriti